Agua azul, agua y sol contengo, del aguado contengo y hacia el agua... Muy buenas tardes compañeras, compañeros, vamos a ver brevemente el grave problema de la deuda. El año que entra se van a pagar 1.070.000 millones de pesos a la deuda. Este presupuesto para pagar la deuda es más alto que salud, que educación, que los programas prioritarios. Es el presupuesto más alto dedicado para pagar la deuda. Y bueno, hay que basarnos en la experiencia histórica. Voy a hacer un muy breve relato de lo que ha sido la evolución de la deuda. Para que veamos que todos los gobiernos progresistas en la historia, en una situación de crisis, sostienen pagos de la deuda. Todos los gobiernos conservadores son los que pagan y pagan y piden y pagan. Estamos ahorita en una emergencia nacional y necesitamos un presupuesto, la no que entra, de emergencia. Que contemple la suspensión de pago de la deuda, el impuesto a las grandes fortunas. Carlos Slim ganó la semana pasada cada día 3.883 millones de pesos. Cada día estamos planteando un impuesto a las grandes fortunas y una reforma fiscal progresiva. Los bancos ganaron este semestre 165 mil millones de pesos, la ganancia más alta de su historia. Estamos planteando un impuesto a las corporaciones. De aquí podrían salir 4 o 5 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes entre él y principalmente el del agua. Revisemos un poquito la historia. En 1808 la deuda de la Nueva España sumaba 20 millones. Para 14 llegaba a 33 millones, pero tras la independencia de México se suspendieron pagos. La independencia mexicana fue iniciada por Hidalgo en 1810 y declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813. Morelos en 1814 declaró Todo americano que deba cualquier candidato a los europeos no está obligado a pagarla. Consumada la independencia en 1821, fue traicionada por las clases dominantes como Iturbide, Alamán, Mustamante, quienes habían derrotado la Revolución Popular. Todos ellos habían sido realistas, enemigos de la independencia. Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, buscó en 1823 como única salida en préstitos al exterior de Gran Bretaña. Muy leoninos. Se pagaba casi el doble de lo que se recibía y con tasas de interés muy altas. Y el colmo, en junio de 1824, el Congreso reconoció las deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810, echando sobre los espaldas del pueblo la vieja deuda virreinal. Pero muy pronto, Guadalupe Victoria, en 1826, suspende el pago y también lo hace el presidente Vicente Guerrero. Él fue el que pagoleó la esclavitud y se negó a pagar intereses o amortización de la deuda. Tras un golpe de Estado contra Guerrero, Anastasio Mustamante y Lucas Alamán reconocieron, ellos eran conservadores, reconocieron una deuda de 34 millones. En aquella época eran constantes los cambios entre liberales y conservadores, fueron derrocados y llega al poder Valentín Gómez Farías, que suspende el pago de la deuda. Luego regresa al poder Gustamante y reconoce 50 millones de pesos. También Santana, el de Patrias, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, anudó el pago de la deuda en 1853 hasta que la Revolución de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, lo derrocó en 1855 y viene la reforma. Al triunfo de Juárez y los liberales contra los conservadores durante la guerra de reforma, el herano estaba en vangarrota. El 17 de julio de 1961, el Congreso suspendió por dos años los pagos de la deuda. Primero estaban las necesidades de la nación. En 1867, tras vencer a los invasores extranjeros, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano y los conservadores. Le cobraban 450 millones, se negó a pagar, solo reconoció 84 y quedó en 84 millones. Fíjense, cuando un gobierno se pone firme, de 450 a 84. Luego llega el dictador Portillo Díaz, quien luego, luego renegocia y acepta una deuda de 199 millones y para cuando estallan la revolución ya se debían 441 millones de pesos en 1910. Al estallar la revolución mexicana se suspende el pago de la deuda en el año de 1914. Zapata, en su exposición al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, manifestó que la revolución no reconocería los préstamos pedidos por el gobierno. Y también Villa, el 5 de noviembre de 1915, publicó desde Naco, Somora, un manifiesto a la nación en el que propone la abolición de la deuda pública. Ganan los caraclanes, llega al poder Álvaro Obregón y para quedar bien con los gringos, en 1923 toma acuerdos. El primer acuerdo fue asesinar a Pancho Villa, por petición de los gringos, cosa que se hace el 5 de junio de 1923, y renegociar la deuda. Y reconoce la enorme cantidad, fíjense, Portillo Díaz la había dejado en 441, Álvaro Obregón reconoce 1.450 millones de pesos. Pero el mismo Obregón tuvo que suspender pagos en 1923. Calles, su sucesor, contempló pagar 890, pero en 1927, por la crisis, volvió a suspender sus pagos. En 1930 se reconoció una deuda de 2.267 millones, pero viene la gran crisis mundial, que afectó también a México, y entonces suspenden pagos y permanece la suspensión de pagos hasta el catenismo. Tras la suspensión de pagos de caracas, nos cobraban 400 millones de pesos, se negoció, los acreedores se dieron, y la deuda quedó en 40 millones, fíjense, de 400 a 40 millones. Durante 28 años, de 1914 a 1942, México, sin recibir un centavo del exterior, se desarrolló y avanzó. En los siguientes tres años de retroceso, con Miguel Alemán, etc., la deuda pasó de menos de 100 millones de dólares a más de 3.600 en 1970, y entonces llega Luis Echeverría Álvarez, y cuadruplica la deuda a 19.000 millones. Ya endeudados, nos ató al Fondo Monetario Internacional, el que ordenó de inmediato devaluar la moneda, que había sido estable por 22 años, a 12.50. Fíjense, ¿cómo está ahorita el peso en relación al dólar? Está a 20. Pero acuérdense que Salinas le quitó 3 euros. Entonces la revaluación, gracias a estas políticas del Fondo Monetario, ha pasado de 12.50 a 20.000 pesos por un dólar. El Fondo también exigió petrolizar la economía, México no exportaba petróleo, introducir el IVA, que es el impuesto más gravoso que tenemos, no lo anotamos porque cada vez que hacemos una compra está en el precio, pero el impuesto más grande es el IVA, nos lo metió el Fondo E76, congelar salarios, desde entonces los salarios cayeron en picada hasta ser el salario una cuarta o una quinta parte de lo que se ganaba en 1976, y bajar los gastos en educación y en salud. En la pandemia, pues sufrimos esta congelación de décadas de gastos en salud. Y además eliminar subsidios de beneficio social. Y además se inicia la factura comercial. Desde hacía 40 años atrás, México estaba creciendo al 6% anual, era autosuficiente en alimentos y en gasolina, y tenía una mínima inflación del 2 al 5% anual. Llega López Portillo, y obedeciendo al Fondo Monetario Internacional, cuadruplica otra vez la deuda, y pasó de 19 mil a 85 mil millones de dólares en 1982, y es entonces que se inicia el neoliberalismo. México se petrolizó y comenzó a exportar millón y medio de barriles diarios de petróleo. Sin embargo, desde 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda alrededor de un magro 2% al año. cuando antes crecíamos 6% al año. Y esto, antes de petrolizarnos y de endeudarnos, la economía sí crecía. Con Salinas de Gortani en 1994 llegó a 131 mil millones de dólares, pero hay que recordar también que de 1989 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda más de 200 mil millones de dólares. sale más caro el caldo que las carbónicas. Cedillo lo que hizo fue aumentar la deuda interna, rescató a los bancos, la mayoría extranjeros, que se habían robado el dinero, entre ellos, pero llega Cedillo a rescatar a los bancos y hacerlo deuda pública. Y fíjense, con el Fobaproa y PAP, que eran de 554 mil millones, 554 mil millones en 1995, ya pagamos un millón y todavía debemos 1.2 billones. O sea, ya pagamos el doble y vamos a tener que pagar el cuadro. Así, de usurera, es la deuda pública. Fox dejó una deuda pública de 1.7 billones o millones de millones, un millón es un millón de millón, habiendo recibido por el petróleo 347 mil millones de dólares, pero nos siguió endeudando. Calderón dejó la deuda del sector público en 5.2 billones, habiendo recibido por el petróleo alrededor de 400 mil millones de dólares, que hoy serían 8 billones de pesos, pero nos siguió endeudando. Peña Nieto la dejó en 10.5 billones. Y así este gobierno cuando entró la deuda estaba en 10.5 billones. ¿Y qué creen? Ya la deuda está en 13.5. En cuatro años la deuda ha crecido casi 3 billones por la subida de las tasas de interés, por devaluaciones, etc. El caso es que la deuda es como un monstruo que crece por sí mismo. Y entonces hay que recordar, se suspendieron pagos en la independencia tras la reforma y en 1914 en la revolución. Guerrero, Victoria, Valentín Gómez, Farías, Benito Juárez, tras la revolución hasta Cárdenas, se han suspendido pagos de la deuda, mientras que los conservadores, Gustamán de Alamán, Santana, Porfirio Díaz y El Prián, han seguido pagando y aumentando la deuda. Hoy que vivimos una emergencia nacional, económica, sanitaria por la pandemia hídrica, se van a pagar el año que entra un billón, 70 mil millones de pesos al servicio de la deuda, por lo que el planteamiento es que hay que reconocer que estamos en una emergencia, suspender el pago de la deuda, suspenderla, auditarla, porque no podemos seguir pagando a ciegas todo lo que nos dejó Pérez Calderón y Fox y Salinas y Zedillo, auditarla, renegociarla. Históricamente en cada renegociación seguimos ganando y también hay experiencias internacionales de que tras una renegociación se logra abatir el precio de la deuda y con este dinero se tendrían recursos por ejemplo para invertir en la infraestructura hídrica para construir terrazas, gaviones, pequeñas represas para captar el agua, sistema de infiltración y pavimentación permeable, captación de agua de lluvia en escuelas, mercados y otras instituciones, reforestar cañadas, combatir los incendios con un sistema de protección civil bien implementado que también evite todos los riesgos relacionados con el agua, implementando también un sistema de alerta temprana, baños secos, reciclar aguas hervidas, hacer diagnósticos socioídricos, un plan de desarrollo nacional para que se desarrolle, se urbanice el país de acuerdo a la captación de agua, el presupuesto a las comunidades para un sistema comunitario de agua, talleres de formación, hacer difusión y educación, dar presupuesto para los jóvenes guardianes del agua y para un sistema de inspección y vigilancia. Es el momento, es la hora de suspender el pago de la deuda, auditarla, renegociarla y todo ese dinero, si se suspende de pagos dos años, serían como dos billones, si se imponen impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones, se podrían disponer de cuatro o cinco billones para todo lo más necesario, para lograr la soberanía alimentaria, para invertir en la industria del litio, en fin, para tantas cosas, para la salud, para el empleo, solamente hay 20 millones de empleos fijos cuando la población que puede trabajar es de 70, en fin, hace falta este dinero no para dárselos a los saquiotistas sino para las necesidades del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.